¡Suscríbete! 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 Son como rojas, intangibles que traen el aire Son tan solo notas, con muchas de papel, que es tan grande Son como rojas, intangibles que traen el aire Son tan solo notas, con muchas de papel, que es tan grande Saltar, bailar, bailar, bailar Saltar, bailar, bailar Son como rojas, intangibles que traen el aire Son tan solo notas, con muchas de papel, que es tan grande Son como rojas, son como rojas, son como rojas Son tan solo notas, con muchas de papel, que es tan grande Son tan solo notas, con muchas de papel, que es tan grande Son bookings Son bookings Gracias.